¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 de Kachi, ¿por qué? Porque le traicionó su amor literalmente, porque dijo ¡Eh! ¡Sé mi pareja! O sea, bueno, sé mi pareja, ¿sabes? Te amo, ya está, básicamente. Te comillas. Y como que no. Como que no salió bien, ¿eh? Bueno, que Shida está enamorada de Maru, pero oculta exactamente. Bueno, no lo oculta tampoco, le creas que lo oculte. Lo dice, pero lo dice en coña, pero a veces no va en coña. Kachi, pues, si está enamorado supuestamente eran amigos de la infancia vaya, qué casualidad, de Maru pero lo confundía con el nombre y pues nada. En fin, básicamente. Primer capítulo, ¿qué digo? Este... Se va a declarar, pierde, pero este, Shida le convenza a Haru para que finjan ser novios casi se pega un beso con lenguatoso puro y duro, pero al final Maru es un cagón, sale corriendo bien pensado, la verdad, yo también haría lo mismo. No quiero besar mi infancia así porque sí. En fin, la pobre también se avergüenza al final sale corriendo, pero van a plane... O sea, sale corriendo Maru, como decía planean la venganza contra Kachi y pues nada que se desarrolle el plan bastante bien después se encuentra a su amigo y... bien. En fin, capítulo 2 sigue el salseo. El pavo este que es el novio de Kachi dice venga, te quiero ver actuar, al final el pobre se desmaya, la verdad, porque no no se ha ido su trauma. Después conoce el trauma de Maru que... por qué dejó de actuar porque supuestamente él era una estrella de niño cuando era un joven, un chiquillo era una estrella, lo cual era feliz su madre era feliz y todo ¿qué pasó? Que tuvo un pequeño problema en el cual se nos cuenta en el capítulo 3 bueno, 2-3 que su madre tenía un papel tenía un papel de actora y básicamente gracias a su hijo que su hijo de tanto éxito lo logró al final compaginó con su madre un trabajo en el cual iba a ser madre e hijo como si fuera la vida real pero un show básicamente un programa y pues al final en una grabación un coche viene así a lo loco la atropella acaba muriendo la madre y desde ahí entonces Maru tiene ese trauma de su madre quiere emitirlo que no sé qué hace el trabajo normal y después deja de actuar lo cual el padre también lo entiende de cierta manera porque su hijo ha vivido un trauma muy duro y pues nada y aquí se mezclan las cosas Kachi de repente se va corriendo porque entendía de que también cuentan de que Kachi estaba con un chico conocido a un chico de pequeño y claro nuestro pobre Maru confundió a ese chico a esa esa persona con un chico y en verdad era Kachi pero cuando era pequeña era su amiga solo que él lo confundió porque le dijo como lo dijo lo dijo Kaori o algo así un hombre de chico y pues lo confundió en el pobre Maru y pues desde entonces se pensaba de que esa persona era un hombre y pues tal y al final era Kachi vaya misterios de la vida también tenemos poco de pasado de de Shia tenemos un pasado de ella lo cual bastante nice la verdad también os cuento su pasado pero poco de cómo se conocieron ellos que vivían al lado han vivido como hermanos y tal en fin que que nada al final Kachi le cuenta el secreto a Maru de que ella era ese chico y era amigo de infancia en verdad y nada y que ella como decía nos dijo que ella quería escribir una obra Maru dijo que ella que él iba a actuar su obra y pues nada al final lo hacen la verdad lo que van haciendo pero pero eso capítulo 3 pues se va a hacer la venganza en la cual al final Kachi brutal fue buenísimo es que nuestro querido Maru lo que hace es declararse claro porque están haciendo una especie de talentos de show en el cual los hombres se declaran a las chicas que le gustaban o aceptaban o no aceptaban o la cagaban básicamente en fin ahí es donde se enfrenta Maru y el novio de Kachi en el cual supuestamente descubre que no es su novio sino que está entre comillas fingiendo y pues nada al final Maru acaba ganando Maru acaba declarándose pero no a Kachi dijo Kachi yo te amaba cuando te dice algo en pasado mala señal la verdad en fin yo te amaba pero ahora amo a Sida y se declara Sida lo cual Sida dice en él y mira que Sida ama a Maru al final la acaba cagando me encanta porque después vemos la perspectiva del amigo vemos la perspectiva de Kai vemos la perspectiva de él vemos como hombre que Sida está arrepentida porque si quería le llama Vaka sigue llamando Vaka 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 porque sabe que ella lo quería o sea lo quiere le ama pero lo rechazó porque estaba no sé qué pasó la verdad estaba como en plan impactada sorprendida no se lo esperaba lo rechazó pero ahora se arrepiente de haberlo rechazado porque no quería decir eso sino que le decía sí se ha confundido luego Kachi se queda sorprendida impactada con la amiga su amiga que tiene su compañera ahí que también le está consolando porque claro Kachi se esperaba que se le iba a declarar Maru a ella pero no al final pues se declaró a Sida y Mario el pobre ese que le ha enseñado traumado ahí en una esquinita porque se ha declarado y al final la ha rechazado o sea que fue brutal y pues nada veremos en el capítulo 4 cómo se va a desarrollar ahora que aparece al final el capítulo después del ending aparece una quería loli y dice oh Oni-chan y le vea actuando a Oni-chan en fin Bitch Shin Saka siente un ataque de amor mal traducido pero vale se suponía que Suoharu completaría la presión al final del festival escolar el festival de confesión sin embargo no será Maru sin embargo cuando abrió la tapa Maru se estremeció al confesarle a Sida bien bastante bien involucrando a todas las personas a su alrededor de vida un ligero cambio en sus plan Kuro este Kurova bueno el apellido señalado dijo que no a confesión repentina a Kachi se le ha dicho en el tiempo en pasado que le gustó veis lo que decía además también hay personal esperando para hacer que ya ha retorcido un triángulo amoroso que sea aún más doloroso retorcido putada ahora sí que viene la puta a ver es que se prendió la mierda se prendió la huea como se dirían se prendió la huea la huea se prendió la huea que se viene el salseo la verdad que no hay más que viene el salseo agárrense a las sillas agarren a sus a sus waifus que se viene el salseo se viene el salseo de verdad a ver para empezar le puse aquí a la loli que está en la casa recibiendo imagino a Maru la pobre Shida está en plan arrepentida de por qué dijo que no todavía pensando en plan coño si yo le hago porque lo negué este Kai seguramente le habrá dicho una gilipollez tentando para que se vaya con Kachi o algo así o con Shida nos quedó a Maru y se estará vengando en plan de Maru en plan de ahora sé en ese momento Cell sintió el verdadero terror el pobre y detrás tiene a dos titanes tanto a Kachi como a Shida prepárate ese muchacho vienen tiempos oscuros y pues la imagen final es de la cámara esta la chica esta fotógrafa que estaba ahí fotografiando que me recuerdo no sé por qué a la a la peli la peli azul de Oresuki la verdad no se llamaba pero me recuerdo igual a ella igualito no hay cambio me recuerdo más a ella en fin vamos a ver que no está el avance que cosa dura se vendrá así que disfrutadlo a la peli Los Taka Marieta 役の 大西 Lisa Soy de 幼馴染 が絶対に 負けない ラブコメ 第4話 のキーワード は 平 it hard 3 なります ということで 告白祭が 失敗に 終わった 末春 と思わず 告白を 断ってしまった 黒羽 激しく 後悔 そんな中 哲彦が 勝手に ネットに アップした 末春 の ガチ 告白 動画 が 大きな 話題 に 私的には Mariya ちゃん が ようや ちゃんと ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido increíble el capítulo número 3 del anime, de este anime La declaración de ha fallado, ha sido un fracaso Y Kurohawa, la ansiedad se arrepiente de lo que ha hecho La pobre, uy, se ha quedado cargando La pobre Kachi también, F Para ella también, de cierta manera, está diciendo como en plan de Kachi, Nono, Nanai Vale, básicamente está diciendo eso Como diciendo en plan de Kachi, supuestamente Lo que esperaba una no llegó La otra que se lo esperaba No lo aprovechó y lo rechazó Y básicamente eso Así que, pues nada El día 5 de mayo Será el siguiente capítulo Así que disfrutadlo Así que nos vemos Y ahora Pues despedido A ver qué nos dicen Aquí ya se lo he jodido Bueno, vamos para empezar Así de aquí En la cama recostada Por cierto Se le cae La blusa Lo cual rico nudo La tira Eso fue muy repentino ¿Ahora qué se supone que haré ahora? Eso sí No he entendido que ha dicho el Kai Si no he entendido que ha dicho el Kai No he entendido Eso sí Como en plan de Que lo han visto mucha gente Como en plan entendiendo En plan de Mira, se ha hecho muy viral Lo que has hecho Así diciéndolo, ¿sabes? Quiero salir contigo Dice Kachi Hola, Oni-chan Soy yo, la hermana Soy Momo, tu hermanita Cuidadito lo que se viene Cuidadito lo que se viene La verdad Se viene la rico nuda La rico nuda padre A ver, a ver A ver ¿Por qué la gente está tanto diciendo En la loli? Tiene que quedarse con Con nuestro querido Maru Aunque sean hermanos Vale Norteño ¿Por qué dicen todos Que la loli es su favorita? Ahora veremos por qué Nada más A ver qué tal Que nos trae De verdad Se viene intensa la cosa Y aquí lo dejo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima